La leyenda jamás contada En este caso, Drácula ha sido pasado por un filtro, diría yo, crepusculiano en el sentido de que Grey Shore aparta de Drácula todo o casi todo lo que hacía a este ser maléfico, malvado y sobre todo sediento de sangre para hacer una postura mucho más acorde, por así decirlo, a los tiempos que corren. Donde los vampiros son seres de luz prácticamente, pese a que no pueden verla, y donde son buenos. En este caso, Drácula viene a ser un príncipe, príncipe de Transilvania, que es generoso, aparentemente es buen gobernante y llega hasta el punto de que es capaz de sacrificarse a sí mismo, su propio bienestar, con tal de salvaguardar los intereses de su pueblo. Y bien pues, la acción se sitúa allá por el siglo XV, en la segunda mitad del siglo XV, año 1450 en adelante, en Transilvania evidentemente, donde Vlad, Vlad del Empalador, Vlad Tepes, como queréis llamarlo, tiene mujer y tiene un hijo. Y está subordinado a las órdenes de los turcos, los cuales le raptaron cuando él era un niño, su padre le entregó a ellos con lo de salvar la nación, y fue entrenado junto con los que ahora son, se puede decir, sus aliados entre comillas, ¿vale? Fue entrenado de las filas de los turcos, y llegó a escalar tan alto en el rango, digamos, militar, que sus enemigos, los de Vlad, que a la vez eran los de los turcos, evidentemente, pues temblaban en la batalla con tan siquiera oír su nombre. Hasta ese punto llegaba el poder y la fiereza que Vlad, el emperador, demostró en batalla, y de hecho, su fiereza sabía en parte a su costumbre de eso, de emparar a sus enemigos. Campos y campos enteros de enemigos fueron emparados en aquella época, en aquellos años oscuros que ahora Vlad trata por todos los medios posibles de olvidar. Llega un punto en la película en el cual los turcos llegan al castillo de Vlad y le exigen que les entregue a mil niños para ensancharse las filas del imperio turco. Es decir, quieren que la historia que vivió Vlad cuando era niño se repita, ¿vale? Algo a lo que, obviamente, Vlad se opone de forma muy, muy persistente, porque sabe lo que eso conlleva, porque sabe que esos niños van a ser criados en unas condiciones muy, muy deplorables y van a volver siendo unas auténticas máquinas de matar sanguinarias. Y no quiere, porque no quiere, aparte, obviamente, que se paran a los hijos de sus padres, no es lógico. Entonces, al negarse, hay una serie de conflictos y se acaba declarando una guerra. Los turcos atacan a Transilvania. ¿Cuál es el problema? Que Vlad, por muy buen príncipe que sea, carece de un ejército profesional con el que defenderá su nación. Así que se va obligado a tirar de formas, por así decirlo, poco ortodoxas. Previamente se ha visto que en la montaña llamada de la Muela Rota vive un ser, un ser de oscuridad, que es capaz de cargarse tanto a turcos como a transilvanos, y que parece tener una fuerza prácticamente, se podría decir, que sobrenatural sin límites, con una velocidad asombrosa y un manejo de la oscuridad bastante interesante. Así pues, en un momento de máxima desesperación, Vlad acude a la montaña, la escala a la montaña, y va a ver a esta criatura, que de entrada se decía que era una especie de lobo, pero que obviamente se ve que es un humano, y evidentemente es un vampiro. Viene a ser un ser que, antaño, hace muchos, muchos siglos, con tal de conseguir más poder para su propio beneficio, para su pueblo, el suelo antiguo gobernante, pues convocó a un demonio de las profundidades del infierno para que le diera poder. El problema está en que el demonio, astuto y malvado como era, le engañó. Le engañó y le condenó a toda una eternidad de existencia vampírica, encerrado en las oscuras catacumbas, en las oscuras profundidades de la cueva, en la que ahora reside, en la muela rota. Así pues, Vlad hace un trato con él, le pide que le dé sus poderes, para así poder defender a su pueblo con éxito. El vampiro le explica que, básicamente, beber su sangre, que es la forma de convertirse en vampiro, le dará velocidad, fuerza, curación acelerada, y el control de la noche y de los seres que moran en ella. La contrapartida, que tendrá una sed insaciable de sangre humana. Ahora bien, si consigue aguantar esa sed, mantener la raya y no beber durante tres días, pasado ese tiempo, volverá a su estado mortal normal y todo habrá terminado para él. Ahora bien, si en esos días bebe sangre humana, se quedará en su forma vampírica por toda la eternidad. Y Vlad, pues, no tiene otro remedio que aceptar. Así que ahora tendrá que combatir a los turcos, con estos nuevos poderes que le han sido confeitos por una criatura de ultratumba, pero resistiendo fuertemente a la tentación de beber sangre humana. Y bien, de esto va la película. Ahora decir que me ha gustado mucho la película, creo que está muy muy bien, pero no obstante, también hay que decir que hay momentos en los cuales sacrifican cualquier tipo de coherencia interna con tal de que la visualización sea buena. Es decir, es una buena película si, por así decirlo, desconectamos el cerebro en ciertos momentos, los cuales podría chilear un poco lo que ocurre en pantalla en contraste con lo que antes nos han dicho sobre los poderes vampíricos. Si veis la película, sobre todo de la mitad hacia el final, esto se ve muy claramente, que hay momentos en los cuales no tiene mucho sentido respecto a lo que nos han dicho en la cueva, sobre los poderes vampíricos, pero que la película queda bien, así que por eso se ha dejado. En resumen, es una buena película, pero de la segunda mitad hacia el final, en mi opinión, pierde bastante calidad. Se puede ver, sin ningún problema, pero tiene eso. Dicho esto, aquí me despido. Dadle me gusta, comentad, recomendad películas, y nada gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos.